Javier Hernández Bonnet aplaudió movida de selección Colombia con gobierno. Se aprovecha. El periodista deportivo se pronunció luego de que la FCF comunicara que no iba a haber recibimiento luego del subcampeonato. Palabras contundentes. Javier Hernández Bonnet es uno de los periodistas que goza de mayor reconocimiento en Colombia y es por eso que su opinión es valiosa y provoca repercusión. El más reciente comentario fue prueba de ello, el cual tiene que ver con la decisión que tomó la Federación Colombiana de Fútbol de no organizar un recibimiento en Bogotá por el segundo puesto obtenido en la Copa América 2024. La selección Colombia fue desconvocada después de la llegada al hotel de concentración y los jugadores ya se encuentran de regreso a sus clubes y en periodo de vacaciones, de conformidad con las normas establecidas en el Estatuto del Jugador de la FIFA. De esta manera, nos permitimos aclarar que no se ha organizado ningún recibimiento especial o evento en Bogotá ni en ninguna ciudad del país, indicó la FCF. Durante la editorial en el programa Blog Deportivo, Hernández Bonnet aplaudió la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol, ya que, según él, el recibimiento tenía tintes políticos del gobierno de Gustavo Perdo. Incluso, el periodista destacó que cada vez son más los deportistas colombianos que separan los éxitos de los discursos e ideologías políticas. Los deportistas colombianos ya no son manipulables. Egan Bernal no se dejó manipular por el gobierno Duque cuando ganó el Tour de Francia. Hay muchos que se aprovechan de la imagen momentánea para sacar réditos con el deporte, mencionó el comunicado.